Hay peinados que te harán enamorar a una chica sin siquiera decir una sola palabra Porque un hombre por más guapo que esté y no lleva un buen peinado, no se ve bien Hola que tal, yo soy JM Montaño y quédate conmigo hasta el final de este video Para saber cuáles son los peinados que las mujeres aman en los hombres Y no olvides seguirme en mi Instagram, que ahí es donde estoy en constante contacto contigo A través de mis fotografías, en los comentarios donde tú puedes dejarme todas tus dudas Y en mis Instagram Stories donde siempre te estoy dando más recomendaciones De qué podrías estar haciendo tú para mejorar tu imagen El primer peinado que les encanta a las mujeres es uno que no necesita mucho esfuerzo Y es el basket o mejor dicho, el cabello rapado A una mujer le encanta ver a un hombre con el cabello rapado Porque para ellas dicen que expresa rudeza, masculinidad Y se sienten atraídas hacia eso que ellos proyectan Y casi, casi ellas te piden ser tus novias El segundo peinado que a las mujeres les encanta ver a los hombres Es el peinado de Benito Juárez moderno Es un peinado clásico que estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida Lo hemos llevado Yo cuando era niño era prácticamente el peinado que siempre llevaba Pero era ese peinado de Benito Juárez que parecía que me había chupado una vaca Y es que muchos los llevamos por diferentes motivos Uno, es fácil y rápido de peinar No requiere un corte de cabello complicado o muy específico Porque aunque te hayan cortado el cabello mal Este peinado se ve bien, siempre Porque se va a ver igual y siempre se va a ver bien Y hace ver bien informal a casi todo hombre Solamente hay que tener cuidado de no exagerar con este peinado Como te digo que en algún momento a mí me lo hicieron Cuando era niño peinado de vaca lamida Porque no debe de ir tan lamido la parte de arriba Esta parte, el peinadito de lado no debe de ir tan lamido Sino que debe de llevar un cierto volumen y una forma semiestructurada Quiero decir, no debe de ser el peinado perfecto No tiene que ser ese partido perfecto Ni tampoco tiene que ser ese peinado de lado súper perfecto Que está todo el cabellito, no, no Sino que con cierto volumen Con cierto ahí semiestructurado No tiene que ser estructurado así rigurosamente Sino como que por ahí se tiene un cabellito que se está saliendo Como que medio te arreglaste, medio te peinaste En un estilo casi despeinado No totalmente casi despeinado Pero sí como un volumen, una movilidad Ahí ustedes creo que me interpretan perfectamente Lo que les quiero decir Es semiestructurado más no uno perfecto Así de que riguroso y que ni se mueve nada el cabello Este es uno de los peinados favoritos de las mujeres Porque hace ver a un hombre educado, limpio, respetuoso Y también lo hace ver responsable Este siguiente peinado es el ligero pompador Este estilo de peinado le gusta mucho a las mujeres Porque dicen que hace ver a un hombre sexy y atrevido Y le llamamos ligero pompador Porque es un pompador estilo del 2016, 2017, 2018 Donde se llevaba todo el volumen en la parte de enfrente Hasta llevarlo hacia atrás Pero a las mujeres les gusta un look un tanto más limpio y sofisticado Donde se lleva un volumen en la parte de enfrente Pero de forma ligera No un volumen exagerado Ni tampoco demasiado marcado Y que complementen este look con los lados Tan cortos como ustedes quieran Y con el estilo y la forma Que mejor les parezca Y mejor vaya con su tipo de rostro Desde un fade, un skin fade O cualquier tipo de fade O desvanecidos que ustedes quieran Es esto el estilo perfecto Para poder llevar un ligero pompador Porque este look Con un buen outfit Las mujeres se van a derretir por ti Y también otro de los peinados Que a las mujeres les encanta mucho Nosotros los hombres Es nuestro hermoso y tan querido cabello largo en este canal Este es un secreto que las mujeres No suelen compartir demasiado Pero ellas aman el cabello largo en los hombres No sé qué tipo de magia tenga el cabello largo Que las atrae como un imán Ustedes no tienen idea de cuántas mujeres Me alargaban mi cabello largo cuando lo tenía Y se acercaban a mí Me agarraban el cabello Jugaban con él Me peinaban Me hacían trencitas Y todo eso Con tal de estar jugando Y agarrándome el cabello La variedad de peinados Que podemos hacernos con el cabello largo Nos permite vernos diferente Para cada ocasión Y eso para ellas Es como si tuvieran varios hombres Con los que estuvieran saliendo Cada vez Un peinado diferente En cada ocasión Así que ya sabes muchachón Un motivo más Para dejarte crecer el cabello Y unirte A el reto muchachón Y el último peinado Que a las mujeres les encanta Es un hombre pelón Si curioso estamos hablando de peinados Que normalmente los peinados llevan cabello Pero un estilo que a las mujeres les encanta en los hombres Es que no tengan cabello Que se pasen la afeitadora por completo Y no se dejen ni un solo cabello Eso dicen ellas hace ver a un hombre maduro Atractivo Y seductor Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y te haya servido este video Para que sepas Cuáles son los mejores peinados Que podrías estarte haciendo En las próximas semanas Ya que podamos salir del coronavirus Y así puedas salir A ligar Con alguna chica Que te guste O con tu crush Ya sabes cuáles son los peinados Que puedes ir probando Que puedes ir haciendo O dejarte crecer Ya que estamos en esto del reto muchachón Puedes unirte a nosotros Que nos estamos dejando crecer el cabello Y fácil y sencillo Tendrás una novia Que se va a enamorar de ti Porque cada día Va a tener un novio diferente Con cada peinado Que te vas a poder hacer Recuerda muchachón Que me puedes seguir en Instagram Donde estamos en constante contacto Tú y yo A través de mis fotografías En los comentarios Y también en mis Instagram stories Te estoy dando recomendaciones De productos Peinados Y todo lo que tú Podrías estar haciendo Con tu cabello En esta cuarentena Y después de la cuarentena Recuerda también Suscribirte a este canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que te estoy preparando Activa esa campanita de notificaciones Y también únete a la familia Muchachones Solamente en picándole Aquí abajo Al botón que dice Unirse Y agregar Algunos de los tres niveles Que tengo especiales Para ti Con contenido exclusivo Que nadie más va a poder ver No olvides darle like A este video Para yo saber que te gustó Y poder traerte Más videos de peinados Y estilos Para cada tipo de rostro Para cada ocasión Y para cada tipo de cabello Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!